Buenas, nos encontramos con el buen Alejandro Baza Gallardo. Lo conocen como Agujita, pero él tiene mil anécdotas porque jugó en los años 90, 80 y 90 por el Atlético Chalaco en debutas, jugó en el Boys, jugó en la Joya de Chancay, jugó en el CNI, jugó en el Deportivo Pesquero, la Loretana y otros más equipos que vamos a hablar con él. Y mira este fotón, para mí es un fotón, en el Estadio de Matute, en los años 90, Alejandro Agujita Baza con la camiseta de la Joya de Chancay frente al maestro César Cueto. ¿Ocho a siete? No, no, es después del ocho a siete porque él tiene la cinta negra donde es de luto. Ocho a siete. Y bueno, ya nos va a comentar sobre esta gran anécdota con César Cueto. Es una tremenda anécdota que tiene con César Cueto y nos va a comentar luego. Agujita, y acá vemos, acá vemos Agujita Baza con la firma Farplus, calidad querura más, porque él está trabajando con los niños, con los menores, y esta empresa Farplus lo ayuda. O está colaborando con el fútbol de menores. Es una empresa que él nos va a comentar en adelante, dice calidad que dura más, pero él nos va a comentar dentro de algún momento con esta firma porque también tiene el polo. Agujita, ¿cómo te encuentras? Ay, bien, Carlos, gracias por acordarte de mí y venir acá a mi casa y poder apoyarme con el deporte, que tú siempre te caracterizas y yo ahora ya de retiro trabajando con los niños ahora. Y casualmente acá nos encontramos con un niño. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis. Leónel León. Luis. Luis. No, tu apellido. Leónel León. Ok. Y es uno de tus alumnos, ¿no, Agujita Baza? Sí, ya que ya la mayoría de estos chicos que yo los tengo, siempre los paso a los clubes profesionales. Yo no estoy tratando de cómo se llama estos chicos que tengan bien 18, 19 años y no puedan tener oportunidades en el fútbol. Si no, estos chicos se meten ya a temprana edad, de 13, 14, 15 años, para que ellos puedan hacer una carrera deportiva y se puedan mostrar un poco mejor, ¿no? Entonces ese es el desempeño que les estoy dando a todos los chicos. Y por ejemplo, tengo chicos que están en menores, que están en boys, que están en cristal, que están en boys, en cantolado, y ahí están la mayoría de los chicos que los estoy dejando. Y que juegan campeonato oro. Y por ahí va todo el trabajo que yo estoy realizando con ellos. Claro, claro. Bueno, Agujita, antes de comenzar con tu trayectoria, como jugador de fútbol, quiero que me comentes esta foto, con quién te encuentras en esta foto y con qué equipo estás, Agujita, acá. A ver, enseña primero, enseña acá en la foto. Esta foto es con Javier Chirino. Javier Chirino de la U. ¿Por qué con él? Porque con él es una persona muy... Miren, Javier Chirinos. Una persona muy profesional y me vio bastante en el Atlético Chalaco. Ah, mire, claro. Él jugó en el Atlético Chalaco. Sale del Atlético Chalaco. Y quiero que me cuentes del Atlético Chalaco, perdón, porque tú debutas con el Atlético Chalaco, ¿no? Así es. Cuéntame, ¿qué año debutas con el Atlético Chalaco, Agujita? Yo debuto en el año 84 en el fútbol profesional, en el estadio de Lolo Fernández, en la U. Y entonces esto, yo tenía ahí 17 años, 16 para 17, que debutó. Y entonces esto, y ahí tuve la oportunidad de poderlo enfrentar a Javier Chirino, porque él me conocía desde muy pequeño en el Atlético Chalaco. Y así viene todo el proceso que he venido trabajando en el fútbol peruano. O sea, tú debutas en el Atlético Chalaco en 1984. Así es. ¿Quiénes estaban en ese chalaco, en ese chalaco que había sido su campeón 5 años antes, es decir, en el año 79? ¿Quiénes estaban? ¿Te acuerdas? Claro que sí, estaba Oscar Arrizada. Oscar, el mundialista. Claro, estaba Puma Matías. Puma Matías. Estaba, este, estaba, estaba esto, Puma Matías. Estaba también, esto, Augusto Prado. El legendario Augusto Prado. Claro, estaba, este, Chicho Espinosa. En el arco, claro. En el arco. Estaba Pichicho Benavides. Pichicho Benavides. Claro. El gigante del medio campo. Exacto. También estaba, este, Camachito. Juega por la izquierda. Claro, claro. Claro. Estaba Cayo. Cayo. El defensa, ¿no? ¿Lateral, creo? Era, sí, lateral era. Después estaba, este, Rivas. Rivas, claro. Rivas, el marcador del Parbón. Claro. El picheño. También estaba, también, este, Samuel Eugenio. Alberto Eugenio, el delantero, ¿no es cierto? Hermano de Samuel. Exacto, exacto, exacto. ¿Y tú de qué jugabas, Agujita? Yo en ese entonces estaba en el chalaco, todavía no tenía la oportunidad de, 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 de estar en ese equipo, pero sí estaba yo. Claro, tú estás hablando de ese equipo de los primeros años del ochenta. Yo era juvenil. Finales setenta y ochenta. Yo era juvenil. Yo era juvenil, ¿no es cierto? Con todo lo que has nombrado, eras juvenil. Claro. Ya. ¿Y cómo te trataban, Agujita? O sea, a mí, yo no puedo ser, este, deshonesto con la gente que me ha, todos me han querido, todos me han apoyado, todos me han ayudado a ser como, a ser un gran jugador y poder estar destacando en el fútbol peruano, por la ayuda de ellos, ¿no? De Chicho Espinoza, de Augusto Prado, que siempre me aconsejaba, Vitor Requena, Uribe, Juli Quevedo, que fue con ellos, con Simi, entonces esto, con Alberto Eugenio, con el finadito. Con el finadito, claro. Claro, con Javier Chirino, Aldo Dueñas. Javier Chirino, que estás en la foto, ya como rival tú, jugando en un equipo y él en la U, ¿no? Claro, con el Puma Matías. Puma Matías. Que me ayudaron bastante, entonces por eso tengo que darle todos los saludos a ellos y darle las gracias por la oportunidad que me dieron, después de estar en ese equipo. Y tuve la oportunidad de estar en el velorio de Don Oscar Anizaga, hace tres, cuatro meses atrás. Tú llegaste y vi el saludo muy efusivo y emotivo que te diste con el Puma Matías, ¿no? Claro. ¿Recuerdas, no? Claro, sí me acuerdo que estabas tú presente ahí y yo llegué justamente a, y ahí lo encontré a Puma Matías, lo encontré a Augusto Prado y tú viste la manera como ellos, ellos me quieren, yo los quiero hacia ellos y mire el abrazo que nos veían y recuerdo lo que tiempo no lo veía. No, y es una, es una estimulación muy fuerte hacia ellos, ¿por qué? Porque ellos me vieron crecer en el fútbol. Bueno, ¿tú jugaste de, siempre fuiste medio volante o creo que fuiste delantero primero? No, yo en mis inicios en el fútbol siempre he sido delantero. Ya. Pero cuando ya pasé al Chalaco en los Juveniles, era delantero. Cuando me subieron al primer equipo, ya esto, me pusieron de marcador, me pusieron de seis y ahí me fui adaptando, me fui adaptando, me fui adaptando hasta que me quedé en esa posición de juego. Volante de marca, tremendo volante de marca, ¿no? Así es, así es. Rascabas mucho, ¿no, Guita? Uy, aprendí mucho de Arizaga. ¿Ah, sí? Claro, aprendí mucho de Dio Caralizaga, aprendí mucho también de Puma. De Matisse, de Praga. De Praga. ¿Qué te decían ellos a la hora de que tú tenías que marcar? No, que todo era de felicidad. Ahora no es como antes, pero si yo te decí, estoy jugando fútbol, ya me dicen que pusieron hace rato, ¿ya? ¿Ah, sí? Claro, no es como antes, antes tú decías como 50 faltas y no te he votado. Ah, mira. Pero ahora el fútbol ha evolucionado bastante. ¿Y hay bar encima? Y encima ese bar que no ayuda a nada también. Es un problema, igual. Claro, claro. Claro, sí que son cosas que son andinos hasta que han pasado en el fútbol, pero bueno. Se aprende. ¿Quién rascaba más, el Puma Matías, Augusto Prado o Oscar Arizaga? No, Arizaga se llevaba hasta el palo del córner, se llevaba. ¿Ah, sí? Claro. ¿Que era bravo? No, y el tío Augusto también que tenía su chimpune olímpico y en el filo de los zapatos no había una suelita. Claro. Y esos clavos se salían. Vosotros te metí una rapa que talán, que talán, que talán, que talán, las mesas se rompían. ¿Se rompían? ¿Eran bravos, no? No, eso te echaban metido en los ojos. ¿Ah, sí? Claro, para que no cabecías. Ah, mira. Y una, que te ibas al córner y te metían una pierna y te rompían la cabeza. Ah, ya, ya. No, son cosas que uno aprende, pero no de... Antes, antes de las mañanas eran fuertes. Si tú te acuerdas, me hablo de los picharrotes en Argentina, ¿cómo se ha jugado? Claro, claro, claro. Entonces, imagínate acá en el Perú. Y a quién tuviste que enfrentar cuando estabas en el chalaco, así, delanteros o volantes. Mira, estaba Pedrito Ruiz, estaba... Mira, yo tuve, justamente, es una gran pregunta que tú me haces. Tuve la oportunidad de, de entenderlo a, de marcarlo a Pedrito Ruiz. ¿A Pedrito Ruiz? Claro. Ya. Y entonces, tú sabes que marcarlo a Pedrito Ruiz es bien difícil. Ya. Y entonces, se me dio la oportunidad de marcarlo a Pedrito Ruiz. Y esto... Y luego le hago un gol. ¿Perdón? Yo debuto haciendo un gol. ¿Con Chalaco? Con Chalaco, al Guaral. Ya. Es una intermedia que hubo. Entonces, esto... ¿Y Pedrito? Y Pedrito era entrenador y jugador. Entonces, segunda, Uribe me dio un pase, yo un gol de 30 metros. Ya. Yo un gol del empate. Y eso fue mi, 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 mi pase para mi Maguaral. Me llevaron a Guaral por ese, por ese gol que hice. Porque le hice un gol a Santiago Carti. A Santiago Carti. ¿Recordado? Claro. Empatamos, empatamos dos o dos. Ya. En el Estadio Nacional. Y ahí paso a Guaral. Y ahí al fin, ya el recorrido que yo comienzo ya a escalar. Claro, claro. Claro. De ahí paso ya al CNI de Iquitos, que también me dicen, ¿no está? De ahí regreso a la joya de Chancay, que me llama Pitín. Pitín se agarra. Y de ahí esto... Me voy a la Ponzo Arte Puno. Ya. De ahí regreso, ya no era la joya, se llamaba Meteor. Lo compró Mufare. Claro, exacto. Y entonces ahí... Ese es que estás con la camiseta mea blanca que está con Chirino, ¿no? Exacto. Ese es el Meteor. Ese es el Meteor. De ahí me voy a Chintaño, me voy a Unión Guayapaca, que soy la profesional. Ya. Ya, yo ya estaba como líder, hasta capitán era. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hasta los tirolines, fíjate. Ya. Entonces esto... De ahí regreso al Defensor Lima, donde se me nota más. Y tuve la oportunidad de estar con Roberto Chález. ¿Fue tu técnico? Claro, con Roberto fue mi técnico. ¿Qué tal Robertito Chález? ¿Ah? ¿Qué tal Robertito Chález? Como técnico. Muy bien. Es un maestro. Es un maestro de maestros. Es todo mi... Es todo mi... ¿Cómo se llama? ¿Estamos hablando de los finales de los años 80? Sí. Ya. ¿Qué tal Roberto? Cuéntame algo de Roberto. No, Roberto, olvídate. Roberto, yo lo tuve en el Chalaco también. Claro. Entonces esto... Y no sé cómo yo me entero. Sale en el periódico que dice... Estoy buscando a mi hijo. ¿A mi hijo, hijo? Ya. Alejandro Baza. Ya. Yo le metí un timbre en uno, más le metí... Y llegué y le dije... Y me lleva el defensor, pero el problema era para jugar en el defensor. ¿Por qué? Porque habían como cinco jugadores en mi posición. Y mejores que yo. Digamos... Estaba Chato Díaz, que era el cristal. Ya. A Cebal. Ya. Que tenía el alineado Suyana, que fue un cristal también, un blanco alto grandazo. Ya. Estaba el yerno del presidente, que era Vilche, el argentino. Ya. Ya, Pedro Mesa. Ya. Yo ni bajo la hoja. Eran cinco en mi posición. Mesa, el biroco. Claro, Pedro Mesa, el biroco. Ya. Mírame bien. ¿Y ahí? Entonces, yo miraba hacia los costados, como hago para jugar acá. Me ponía marcador izquierdo, me ponía... En todo lo largo me ponía yo. O sea, Chale, de todas maneras te quería poner. No, o sea, para mí era... Con esa clase de jugadores que había en el defensor Lima, tú mismo ves... ¿Dónde me tocaba jugar en ese lado? Lo único que era, era multiplicarme. Yo tenía que entrenar dos de esa línea. Ya. Entonces, esto, con esfuerzo, con trabajo, con la disciplina, esto... Fui titular. Titular los años, con todos los técnicos. Digo yo, en todo el equipo que yo nunca he sido suplente. Con todos los técnicos he sido titular. Y para mí ha sido un... Un anhelo... Estar en ese equipo de Defensor Lima. Con Yuliño. ¿Jugaste con Yuliño? Cada dos años. Si no te lo vimos en la vida ese blanco. Con Freddy Ternero. Con el difuso. Nopalma. Acebal. Pedro Mesa. Chato Díaz. Tey Barrera. Peña. Martín Rodríguez. Lula. Lula que vino con Yuliño, ¿no? Es por el que los trajo, claro. ¿Cómo fue? Cuéntame esa anécdota de Yuliño. ¿Es verdad que vino sin mucho aspaviento? ¿Económicamente no estaba bien? ¿Cómo fue? No, el hombre vino como un saltamante. ¿Cómo es eso? El hombre vino... Yuliño. Vino carretería, vino carretería, vino. ¿Te acuerdas de esos buzos o ginta que antes se ponía la gente pegada? Ya. Que hacía física. Así paraba el hombre. ¿Así? Yuliño. Así vino Yuliño. ¿De ahí? Lo trae Lula, porque tú sabes que a Lula... Él era goleador ahí en Brasil. Exacto. Y lo trae el hombre para que se le ponga la pelota. Ya. Y entonces Chale nos llama a un ladito y nos dice... Hijo, me dice esto. Hay que llevarlo a este chico, porque este chico está mal y hay que apoyarlo. Así que no hay que ajustarlo. O sea, Chale te dice a ti por Yuliño. Por Yuliño. No, no dice a mí, a Pedro Mesa. Ya por eso. Pero a ustedes, por Yuliño. Que no hay que tratarlo mal, como se dice. Claro, hay que tratarlo bonito. No hay que estar pegándole mucho, porque ese chico juega bien. Y entonces nosotros le dimos la ventaja, porque el hombre lo partió en práctica y lo haga fácil. Y el hombre, pues, saltaba. Venía, regresaba, hacía huachas a todo el mundo. Y aún no quería meterle su coscacho ya. Y ahí. Y los presidentes, vamos. Los aplaudían, estaban contentos. Así que le hicieron firmar. Y ya con nosotros se unió al grupo. O sea, en una o más la rompió Yuliño. Sí, en una la rompió. Entonces, en principio, eso es la nata de pulgo. Ya, bueno. Y le hicieron contrato. Le hicieron contrato el mismito. Y así que pegó. Se quedó dos años con el defensor. Al siguiente año, 93 se va al cristal. Se va con Raúl Hurtado, el goleador también. Claro, claro. También con Ricardo Segarra. Ricardo Segarra. El goleador que otro... Ellos fueron los goleadores. Nosotros fuimos... Nosotros le sacamos 18 puntos a los equipos grandes. Nosotros tenemos punteros. Claro, claro. Entonces, ahí fue la mejor trayectoria que tuve en defensor de Lima. ¿Y Chale te trataba como un hijo? No, Chale es mi papá. Siempre ha sido mi papá. Para mí, tú sabes que yo en todos lados siempre caminó con él. Claro. ¿Qué te decía, Roberto? ¿Hijo te decía? Ah, claro. Si fíjate, cuando viene su hijo Robertito, el hijo de hermano, me dice. Nos tratamos de hermano. ¿Ah, sí? Claro. Hay un cariño bastante con la familia, con él, con sus hijos, con todo. Así es. Entonces, cosas que han pasado en el fútbol que no se puede olvidar. Y siempre agradecido de ellos también porque... Por ellos, yo soy mucho buena persona, soy carimático. Llego bien a todos lados. Y también la satisfacción de tenerlo a Roberto Chale como técnico. A Marco Calderón. Un lujo para mí tenerlo a Marco Calderón también. ¿Qué tal, Marco Calderón? ¿En dónde lo tuviste? Lo tuve en la Jueva de Chancay porque él sale de la U. Claro, exacto. Él sale de la U, sale Marco. Entonces, cuando llega a la Jueva de Chancay, hace un equipo. Ya. Entonces, le dice, yo al freno, a ver, anda por allá y háblame un grupo. Así hablaba, ¿no? Así hablaba, háblame un grupo. Entonces, a ver, a ver. ¿Así caminaba? Oiga, Morales, usted vaya para allá. Perse, mando nada, usted vaya para allá. Este. Guido, a la izquierda. Hernández, a la derecha. Chochera, castigo. Acá. Ah, le dijo, Chochera. Él también jugó conmigo el mundo. A mí me votaron, ¿no? Así que esta semana tendría que ganar. Oiga, oiga, Ricardo González. A ti también tendría que ganar, ¿no? Y Perse, mando nada, también, buenito. Así que, la otra semana, tenemos que ganar. Ya habían nombrado a 10 jugadores. Ya. Y faltaba uno. ¿Y quién era ese uno? Faltaba ese uno. ¿Y ahí? Y yo dije, puta, me habían contado que a mí, que no le votaban los senados. Ya. Ah, a Marcos Caldeón no le votaban los senados. Y yo dije, qué raro. Ya me vio, Marcos ya me había visto jugar, y no me nombraba. Para nada me nombraba. Y dije, ¿qué? Yo estaba más para ti, dije, me voy a votar. Ay, entonces por ahora le dije, Profe, sí, ¿qué pasa? Faltaba uno. Sí, ya sabía, ya. Hay uno, pues. Hay uno que mete abuja, ¿eh? Se lo quiero, me dijo. Así que me puse en el once titular. Así llegas tú al once titular de la joya de Chancay, ¿no? Claro. Pero yo ya, San Marcos ya me había visto jugar, ya. Y entonces ahí ya, pues, esto, me pone en mi puesto y con él termino siendo titular de todos los partidos. Estamos hablando del año 87, más o menos, ¿no es cierto? 87, 88. 87. Ya. 87. Porque él estuvo en el campeón con la UIA, el siguiente año ya lo sacan. Y ahí se habló con nosotros, se va. Acá está la foto, ¿no? De Marcos. A ver, enseña, enseña esa foto, enseña esa foto. Mira, mira el equipón que teníamos. Este es la joya. Ah, la juventud, la joya, teniendo convertido a Marcos Calderón. Yo junto con él bien pegado. Espera, espera, ese año 1987, acá está Agujita Baza en plena acción, dice. Ah, y acá efectivamente está Agujita Baza entre el Pinocho González y don Marcos Calderón. Mira, ah, Agujita con Marcos Calderón. Está Salguero, ah. Está aquí, ¿no creo? También está aquí. ¿Enero Cáceres? También enero Cáceres. ¿Maldonado? Pero no, no, no. Y todos son los países. Está, está Forero. Mira, había gente muy... Cañamero, está en Chochera, Castillo, el del medio es Ovaldo Flores, ¿o no? No, el del medio es el de, el del medio de Coronado, el de San Agustín. Coronado, el otro es... José Cruces. ¿Y el arquero? Morales, Cholón Morales. Morales, Cholón Morales. Agujita, tú tienes una anécdota con César Cueto, ¿no es cierto? Sí. Ya, no, 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 espera, 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 espera. Antes que me cuentes la anécdota de César Cueto, que es una tremenda anécdota, él en Alianza Lima, y hemos visto la foto y tú en Juventud La Joya. Ahora, háblame de Farplaz, háblame de Farplaz porque tú estás apoyando, o Farplaz apoya, apoya a la academia o a los chicos que están, tú... Mira, acá hay una foto de Farplaz, la agujita, están niños, hay como 25 niños, Farplaz, ¿qué es Farplaz, la agujita? Farplaz es un amigo, Manuel Castañeda, que lo conocí en Paramonga, hace muchos años, y entonces es una gran persona, es un pata excepcional, es un amigo que no te necesita ni llamarlo por teléfono, porque eso lo sacó de ti. Entonces, se me ocurrió en la mente no llamarlo por teléfono una vez y decirle el apoyo que yo deseo con los niños, no por el deporte. Entonces, comencé a hacerle propaganda, a ver si me podía apoyar con los niños en el deporte. No, entonces, de esta manera lo estoy apoyando, no con Farplaz, porque sé que Farplaz es de buena calidad. ¿Qué cosa es Farplaz? Hace tanque de agua. ¿Tanque de agua? Tanque de agua, sí. Ya, a nivel nacional. Todo el Perú, todo el Perú. Ya. Ya, entonces esto es una persona que ha venido allá abajo y ahora se ha constituido bien, y como persona es a uno, y ahí estamos apoyándolo. O sea, Farplaz se está apoyando también a los niños acá colaborando, me imagino. Exactamente, pero este año pienso, todos los niños que lleven un informe de Farplaz. Ah, los niños van a llevar un informe de Farplaz. Eso es, esa es la idea, este año esperemos que Manuel nos pueda apoyar, para que todos los niños tengan un informe de Farplaz y puedan competir, porque este año sí voy a competir, voy a competir en campeonatos. Ya. Voy a competir en campeonatos, y yo sí necesito el informe completo de Farplaz. Ya. No, entonces, y acá hay un chico que ya está resaltando bastante, y ya lo tengo ya en función para que ya el otro año pueda pasar a los que es campeonato Federación Oro. Ya. Y pueda hacer sus pasos, y su sueño es que él lo pueda lograr, ¿no? ¿De qué juega él? ¿Cómo se llama? ¿Desde cuándo lo tienes en tu academia, Aguja? Yo lo tengo ya cerca de dos meses, y el chico destaca de seis. Ah, seis. Sí. ¿Igual que tú? Igual, sí, lo estoy informando de esa manera, para que el chico pueda llegar a ser un tapia, si la bendición de Dios nos permita que él pueda tener buenos pasos y pueda obtener sus logros. Claro, pero ya en una coyuntura diferente, ¿no? No haciendo, digamos, las marcas de los años ochenta que tú decías, ¿no? Ya no, ya ahora. Porque ahora es complicado, ¿no? Ahora es anticipación, darle trabajo más específico, ¿no? Este, tener un poco más la pelota, trabajar en los saltos, entonces todas esas cosas se le da a ellos, para que ellos puedan llegar a un nivel futbolístico y puedan hacer una carrera muy buena. Ok, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? Luis Leonel León Hoyos y tengo once años. ¿Y qué tal con el profesor Alejandro Baza? Me siento bien porque él me ha hecho mejorar mucho en mi forma de jugar fútbol. Ya, y tú eres volante de marca. Sí. Ya, y más o menos, ¿cuáles son tus características de juego? Mis características son como que tengo más cuerpo para marcar y tengo buen pase. Ya, y ¿cuál es tu sueño en el futuro? Estar en la selección de fútbol. Claro, y a nivel de clubes, ¿en qué club te gustaría? ¿Cómo te vislumbras de aquí a tres, cuatro, cinco años? Yo quisiera estar en el Barcelona. ¿En el Barcelona de España? Imagínate. Ya, ¿está bien, está bien? Es tu sueño, tiene que ser grande, ¿no es cierto? Con muy seguridad, todos los sueños son logros. Claro, pero acá en el Perú, ¿algún equipo que te gusta, que más o menos te inquieta? ¿Inquieta? O sea, ¿en el sentido que te gustaría jugar? Universitario. Ah, universitario. Ya. ¿Alguna otra posición que tú has jugado? ¿Solamente volante de marca? No, delantero. Ah, delantero también. ¿Tienes gol o es para asistir a los nueve? Tengo gol. Ah, tienes gol. Entonces, Agujita, bueno, esa es tu función ahora, ¿no? Sí, dale a los chicos, dale a los chicos el movimiento y tener ojo para los chicos. Tener ojo para los chicos para que los chicos hagan una carrera, hagan una carrera buena. Ya, ya, y entonces eso es lo mío, ¿no? O sea, también no tratar de, o sea, no tratar de, ¿cómo se llama? De mentir a los padres, porque hay mucha gente que hoy en día no tiene trabajo y se mete al fútbol. Se mete al fútbol y lo único que hacen es esto, hacer campeonatos, campeonatos y no les enseñan los bases. Tener la parte de los pies, control de pelota. Entonces, eso es lo que está pasando con los niños hoy en día. No, y hay muchos chicos que a veces juegan bien y son frustrados y no pueden estar en un equipo profesional. No, lo mío no. Lo mío es tenerlo poco tiempo y poderlo meter en un club grande para que esos chicos puedan hacer su carrera. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo mío y así vengo generando. Así me tengo muchos chicos. Acá a todos lados, los tengo en Boy, los tengo en Cristal. Y así, sucesivamente, tengo varios chicos que ya están ya en los clubes profesionales. Agujita, siéntate. Antes de todo, antes de la anécdota con César Cueto, el maestro César Cueto, quiero que me cuentes por qué el apelativo de Agujita. Ah, son anécdotas. O sea, tú sabes que en esos tiempos, no sé cómo se llama, no se cobraba. Y tú sabes que nosotros en el futuro peruano no había agresión como hay hoy en día. Y entonces, no había tres meses, cuatro meses, cinco meses. ¿Y a quién reclamamos? Exacto. Entonces, nosotros esto, Luis Felipe de Solar era una empresa de tomate que viajaba. Entonces, el señor Luis Felipe se va de viaje, nos vivían como dos meses y medio. Y justamente... ¿Estás hablando del Meteor? Del Meteor. Ya bueno, ¿eh? De la Aguja. Ya, por eso está bien. Entonces, el señor viene al camarín y dice, bueno, muchachos, si le andan a San Agustín, porque San Agustín estaba puntero, pues, ese año campeón de San Agustín. Claro. Entonces, nos dice, si le andan a San Agustín, le voy a pagar un mes y medio. Ya, ¿y ustedes? No, a mí me hemos pulado, me dijo, a ti te pago tu mes completo, a ti te pago tu mes, me dijo. Ya. Ya, entonces, no me paguen mis dos meses, le dije, párame tres meses, le dije. Ya. Ya, me dijo, pues, rojana. Los ojos se me voltearon. Ya. Se me voltearon, así que ya, a veces, este... Me fui para el... Para el vestuario. Me comenzó a cambiar y salí. Y había un gordito, que era el utilero, de Gordo Santos. Ya. Que era... Que era, este... Utilero de San Agustín. Y también era el utilero de nosotros. Ya. Entonces, me dice, el burro Oseani es el goleador. ¿El burro Oseani? La oreja. José Oseani. Sí, hasta con la oreja ese golo. Ya. Y me quería tirar la aguja. Ya. Se me dijo, oh, no pasa nada. ¿Cómo tienes el ojo acá en las manos? ¿Entiendes? Todo el partido con el ojo, no. Y en una de esas que salgo al campo, le metí una maja, espera, al burro. Ya. Y el juro comienza a revolcarse. Comienza a revolcarse. Y no me enseñaron a sacar tarjeta porque estaba Enrique Lagos. Claro. Y no, y ¡pah! Todo el partido una maja y te vas, me dijo. Padrino, le digo, hace como tres meses que no cobro. ¡Qué padrino, mejor ser tu padrino, mejor! ¿Y ahí? Entonces pasamos jugando más. Y termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo. Y todos los jugadores están atrás mío. Ya. Era por el gol que había hecho porque el Galo Guido hace un centro y yo hago el gol del empate. Y me... No, no, es que yo me voy a la tribuna. El problema es que yo me fui a la tribuna y yo dije así. Blanco, así la concha. Y me agarré los miembros. Y me dice así, pero en la tribuna, ¿no? Ya. Y había un comandante. Y entonces a la hora que termina el partido, había dos policías atrás mío. Ya. Me dice el santo. O sea, y los policías se reían, ¿qué pasa, amigo? Y es una denuncia, ¿qué tú estás, huevo? ¿Qué denuncia? Yo seré ratero, ¿qué cosa? No, me dijo, te han hecho una denuncia que han metido aguja. ¡Aguja! ¿A quién le metió aguja? Me llegan a la comisaría, entonces, cuando estoy en la comisaría, está el burro, se han dado, le digo. Burro, tú eres mi hermano, ¿cómo tú crees que te vas a meter aguja a ti? Y yo no te he hecho la denuncia. O sea, el que había hecho la denuncia era Mario Chávez Villanueva. ¿Dirigente? No, él era el delegado. Ah, el delegado de San Agustín. Claro, pero él era el delegado, él era el abogado de los hermanos Reynaldo, Reynaldo, que no es su hermano y no sé nada. Ya, sí, sí, a los que estuvieron involucrados en... El padrino. El padrino, claro. ¿Y ahí? No había nada, pero no había ni una aguja. No había nada, porque uno, no había informes del árbitro. Dos, el burro había hecho que yo no le había metido aguja. ¿Pero te inventaron eso? ¿Pero por qué me inventaron? Porque había un comandante que era el de San Agustín. Ah, y al club. Y ellos querían que yo me quedara, nada más, hasta el día siguiente. Entonces me ponen ahí junto con un mayor. Hay un subpiscina y me dice San Martín, ¿qué pasa con el abogado? Yo soy chorro, ¿qué pasa con el abogado? Entonces viene el presidente, no, el presidente del IPD, Carlos Mora. Ya. Y era bravo, que ese también ha sido Cristín Segarra, ha sido bravo, ha sido. Ya. Y dice, este, habla con el mayor, ¿por qué el San Morón tiene que estar al día siguiente? Si el hombre es deportista. No, después de que hay un mayor, ha dicho que se quede hasta el día siguiente, no me dije que se vaya. No había nada. Y de ahí viene todo el apelativo de la aguja. O sea, ahí se originó el apellido aguja. Pero había como 500 periodistas. Ya. Estaba grande, estaba yo, ¿qué? Claro, claro, claro. Si por mi nombre nadie me conocía. Y ahora con aguja, ¿todo te conocen con aguja? A Tenaterra me pasó la voz. ¿Cuando fuiste con Uñol? Claro. O sea, imagínate, medio de España, medio de todos lados y la gente me ha pasado la voz. Claro. Imagínate. Y más, inclusive, ahí estaba Ricardo Mayo. Ya. Ricardo Mayo era el presidente, era este, era gerente de la revista Gente. Ya. Me estaba pagando 2 mil dólares para irme a, para irme a Argentina para tomarme una foto con Pilar. Yo no fui. Ah, ¿sí? Ricardo Mayo, claro. Porque Bilardo era, en su tiempo, el estudiante de La Plata, los picharatas, ponía agujas en los chimpunes, ¿no? Claro. Y me estaban llevando a mí para hacer ese. Un especial. Un especial. Y yo dije, no, si voy para allá, esto va a ser peor. Dije, no. Y yo la lucha, yo los mangos los estaba viendo grandes. Claro, claro. Pues la guita iba ahí. Dije, no, me fui para atrás. No, 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 no viajé. Claro. Ya mayor ahora, como profesor, este, no recomendarías, ¿no? Que alguien se ponga aguja. No, es que son otras épocas, pues ahora estamos viviendo el fútbol en fútbol más moderno. Ya son otras épocas que el fútbol era distinto. Eso es imposible darse, ¿no es cierto? No, es imposible darse. Claro, claro. Quizás esto, quizás en esos tiempos, pero tú aprendes de esos tiempos, tú aprendes. ¿Me entiendes? Porque toda mi vida he sido el fútbol. Claro. Entonces, ¿cómo tú puedes enseñarle a un niño la cosa que tú no le has hecho? Exacto. ¿Me entiendes? O sea, mi raíz en mí ha sido, desde chiquito ha sido el fútbol. Entonces, ¿cómo puede venir cualquier persona y puede enseñar a unos chicos en decirle, acepto, 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 si ellos no lo saben porque ellos no juegan fútbol? Claro. No juegan fútbol. Uno tiene que sentir, sentir la manera de enseñar, de jugar, para que los chicos puedan tener un futuro mejor. ¿Me entiendes? O sea, por ahí va la cosa. Claro. Agujita. Bueno, agarra esta foto, que para mí no es una foto, para mí es un fotón. Claro. Mire con quién esta agujita basa, con la camiseta de la joya de Chancay, ¿no es cierto? Así es. Está con el maestro César Cueto y hay un niño. ¿Este niño es quién? ¿Lo conoces? Este es mi sobrino Manuel. Su mamá está acá. Su mamá está allá. Lo dejaron de un añito y nosotros lo tenemos como un hijo. Y entonces yo lo llevaba al estadio. Y es de promoción de Claudio Pizarro. Ah, mira. Y lo llevaste al estadio ese día. Lo llevaste al estadio. Esa tarde. Esa tarde lo llevaste al estadio. Y también no te escuchaba también como jugador. Claro. Ahí está con su chimpún, está con su polito pumba y bien a mononota el hombre. Claro, claro. Bueno, cuéntame esta anécdota. ¿Quién era tu técnico? ¿Marco Calderón o Pitín Segarra? No, ahí estaba Pitín. Ya, cuéntame la anécdota. Ahí estaba Pitín. Ahí estaba Pitín. Yo tú sabes que estaba con Mufaré. Y Mufaré estaba este... Mufaré era el presidente de la joya de Chancay. Meteor joya de Chancay. Bueno, y... Nosotros estábamos acá y entonces me llama Pitín, me dice, sobrino. Pitín Segarra. Claro. El gran Pitín Segarra. Me dice, primero yo, segundo yo y tercero yo. Ya. Tú sabes que vamos a jugar el local. Este es mi casa. Y yo, no. Pero acá tenemos que ganar. Claro. Porque él le ha sido aliancista, ve. Claro. Así que la única manera es que tiene que agarrar los cuentos a mi hijo. Así que ya piensa cómo tiene que sacarlo porque él no va a hacer la fiesta acá. Entonces baja un blanco, baja al camarín y me llama. Dice Mufaré qué cosa quiere. ¿Qué? Y me pone al teléfono. Y yo le digo, mira, para abajo, para abajo. Estoy en construcción, yo no quiero plata, yo quiero fierro, quiero ladrillo para mi casa. Le dije. ¿Tú le dijiste? Yo le dije, ve. Ya. Si tú le ganas a la alianza. En esta casa, por esta casa. Por esta casa. Si tú le ganas a la alianza. ¿San Martín de Porres? San Martín de Porres. Ya. Si tú le ganas a la alianza, el día de marzo todo está ahí. Créele a los presidentes era bien, bien, bien raro. En esos años. No, esos presidentes te metían. Te prometían y no cumplían, ¿no? No te llamaban nada, ya. Ya, bueno, ¿y? Y entonces esto. Hablo con él. Y su palabra fue su palabra. El día de marzo estaba todo mi fierro, todo mi segmento estaba acá en mi casa. Ya. Y encima me dejó. Me adelantó todavía dos meses. Ah, un sencillo. Un hombre. Claro. Y le ganamos uno a cero a la alianza. Nosotros fuimos campeón en el Metropolitano. Claro. Con Prozó Barriga también. Claro. Pero cuéntate la anécdota de Cueto. Ya, bueno. Ah, ya, entonces esto. ¿Pitín qué te dice? Que yo, que vaya encima de él. Que vaya encima de él. Entonces yo estaba calentando. Yo estaba calentando así. Pero, 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 ya. Yo estaba calentando así, y la cheta así. Haciendo los números. Y en una de esas me llaman Cueto y me dice así. ¿Cueto te llama? Sí, Cueto me llama. Pero yo no sabía que Cueto se había operado. Con el doctor del Jaico. Se había operado. Salía de una operación César Cueto, claro. Y entonces, pues, Cueto en una de esas, Cueto y Cueto. Chapa la, chapa la línea. Y me levanta la puta así para que. No, no, no. Pero te llama, antes de eso. Te llama César Cueto. ¿Qué te dice? Ah, no, me llama mi hijo sobrino, mi hijo. Yo puedo abrir la pelota, amigo. Pero, ya, cuidado por ninguna operación. No, tío, tranquilo, yo. Con todo mi respeto puedo tener. Tranquilo, mi hijo. O sea, te estaba pidiendo que no lo ajustes. No. En pocas palabras. No, no me pide que no lo ajustes, amigo. Que no lo vaya a tocar, que no lo toquen. Por eso, que no lo toques. Claro, porque estaba venido de una lesión. Ya. Y yo no sabía que se había operado del, de los meñejos. Ya, ¿y tú qué le dijiste? No, tío, con todo respeto, amigo. A mí es un gusto. Estar a marcar los hoteles, dije, pero no, no, no se preocupe, le digo. ¿Y ahí te tomas la foto? Sí, me tomo la foto con él. Ya. Me viene el tío, voy a tomar el espacio, tomame una foto con el hotel, dije. Ya, ya, y yo, no, no, tranquilo, nos tomamos la foto ahí, bacán. Y comenzó el partido. Ya. O sea, es que ya las palabras se fueron. Ya. Y la barra, todo ya. Y la barra, acá. Alianza corazón, la... Cueto corazón, cuesta. La tonichera, cuesta. Ya. Y el tío me hace una guacha. ¿Una guacha, te hace? Uy, yo hago así y piti mi así. ¿A qué hora vas, mijo? La otra me hace un sombrerito. Y la gente... La, 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 hueco corazón, la puta. La otra pasa, tiene un pase. Pagol. Y las pierde, este... En la mano de la rosa. Ya. Ya. Y entonces las otras me decían, se paró, mi mijo. Pasa. Me levanta el brazo. Voy sin querer, voy así, corriendo. Me meto un pico así. Y le hago así. ¿Cómo está el pico de la gosita? ¿Cómo lo haces? Así le hago. ¿Así o más? Así, y acá, acá, aquí, aquí. Ya. Y el tío se cae. Se cae el tío, uno se levanta. Y ahí viene la camilla y lo saca, tío. Duró más que 25 minutos durante el tío. Lo lesionaste. Lo saqué al tío de un mundo, lo saqué, mira. Y le ganamos una cierre alianza y... De ahí a esto, de ahí a esto, viene ya, pues, las, 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 ¿cómo se llaman las, las, las anhelotas que pasaron en ese partido, ¿no? O sea, o sea, recapitulando, Puesto te llama, te dice, sobrino. No, no vas al choque. Ya, bueno, tú, tú cumpliste al inicio. Claro. Pero te estás haciendo la fiesta, como se dice. No, es que, olvídate, Puesto, hermano. O sea, que cueste, cueste también, pues, no. Claro. O sea, hay que tener respeto con el hombre, pero... Ayer las palabras se van, pero también, ¿cómo llegas a la casa si no...? Si no, Monfares, no te iba, no te iba a mandar en lo que, lo que te había prometido. No, no, no me iba a mandar, ni un ladrillo me iba a mandar. Y encima, Pintín, te estás reclamando. Y Pintín, me decía, sí, cada rato del metalor, ¿a qué hora vas? ¿A qué hora vas? Porque el metalor era cuento. Salió el cuento y nosotros le ganamos partido 1 a 0. Imagínate, Peno, tremenda anécdota. Claro. Agujita, para ir terminando, bueno, tú ya terminas con la Loretana, creo, del año 96. Jugaste en todos los equipos que ha mencionado. Y como es jugador, además de tener las academias de fútbol para menores, te hiciste muy amigo de Norberto Solano. No, mi comparito. Quien te llevó a Inglaterra, Ñol Solano, cuando jugaba en el Newcastle. ¿Cómo fue esa anécdota? ¿Te sorprendiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Oh, mira, yo estaba, este... Bueno, ¿cómo te hiciste amigo Ñol, a empezar? Mira, yo con Ñol, esto... Esto... Nos conocimos en la casa de Puchungo. De mi compadre Puchungo, ñaña. Puchungo, que también tú eras amigo. No, mi compadre espiritual, ¿eh? Y entonces estuvimos con... En su casa de Puchungo, pues yo paraba con él. Y entonces esto... Llega Ñol. Porque Ñol venía del cristal, ya había... No, del mundo y ya había el cristal. Entonces Ñol tenía un... Una amiga, no, una enamorada que se llama Antoané. Y yo estaba con... Yo tenía un compromiso, que era el hija de Hugo Losa. Ya, entonces era amiga de ella. Entonces, este... Salía de la casa de Ñol. De Puchungo, perdón. Y Ñol me dijo... Tío, ¿se va por ahí? Vamos por el ojano. Entonces veníamos conversando. Veníamos conversando por todo el camino. Ñol ya jugaba, triunfaba en cristal. Ya estaba en el mundo y ya había pasado que estar. Sí. Correcto, bien. Entonces ya parábamos juntos, conversábamos. A veces esto... Ya eran... Yo enamorada era amiga de mi... De mi ex. Y entonces esto... Parábamos juntos y ya... Ahí parábamos juntos nosotros. Allá. Ahí te hiciste ese amigo. Claro, ahí nos hicimos bien fuerte amigos. Parábamos juntos, tal, tal. Así que ya me fui un reto a provincia. Pero igual hubo la comunicación. También igual. Seguía la comunicación con él. Veníamos tiempo de vacaciones. Ya parábamos acá juntos. Al ceviche, ya todo. Y lo hacías reír a Ñol, me imagino. No, olvídate. Como un padre, usted era un caguerrisa. Ya. Pero en la última casi lo mato. ¿Qué pasó? Ya se me van a hacer los frenos ya. ¿Qué pasó? Tú sabes que mueve a la Loretana. Claro, Loretana, 96. Claro. Y era... Él fue en Cristal. Triunfaba en Cristal. Y ese partido, si Cristal no ganaba, no campeonaba. ¿De ahí? No, Cristal con el empate campeonaba nomás. Con el empate campeonaba. Y le digo, compadre, no la vayas a meter. Acá no estamos cobrando, le digo. Ya. Fíjate dónde estoy. Y el sol te llenó, la cancha llenó de agua. Claro, me acuerdo. Tremenda lluvia. ¿Y ahí? Y tú sabes que entro. Yo por no planchar. Ya. Yo por no darle a Ñol. Ñol levanta la puerta en el aire. Y de la mitad del campo lo sombré al arquero viejo ese del Unión Mina que tapaba allá. Y le hace el olor, compadre. Le digo, compadre, me cagaste. Mi navidad se me fue. Le dije. Mi compadre se comenzó a caer de risa todo el partido. Me comenzó a llamar. Estaba en el hotel, me comenzó a llamar y ya no fui ya. ¿Ah, sí? Mi compadre, ven ese por acá. Qué guay, compadre. Le digo, sí. ¿Está mal logrado tu navidad? Sí, me ha caído la navidad todo, compadre. Le digo, puta. Mi compadre tiene unas anécdotas ahí. Y ahí estaba jugando Yolinho, también fue contra mí. Claro, Yolinho, ve. Claro. Que viese tu compañero en defensor. Pero esa cancha de presión en la piscina. Sí, sí, sí. Cuando tú sabes que ya llueve con sol, pues. Claro. Bueno, ahora comenta la anécdota de Inglaterra. ¿Cómo así te iba a Inglaterra, Yol, Solano, de vacaciones? No, lo que pasa es que mi compadre, esto, era tan fuerte la amistad que ya había llevado a unos amigos, ¿no? Mi compadre, ¿sabes qué? Entonces, una invitación, me dijo, vámonos a Inglaterra. Vámonos. Vale, digo, ¿qué voy a hacer ahí así? Y yo no hablo, ¿no? No hablo en la pojo de él. ¿Y ahí? Vale, vámonos, ¿no? Ya, sí, mi compadre me lleva aquí. Me lleva a Inglaterra, todo. Y con un cizujato. Aquí es bien bacana. Lateaba con el hombre para arriba y para abajo. Comencé a la chile. Conocía a los argentinos. A la chile, claro. Claro. Estaba este Enrique Macea. Claro. Y los argentinos. Lo que pasa es que yo tampoco no hablo en inglés. O sea, que los argentinos son más, son puro verbo, ¿no? Claro. Y yo tenía que hablar en inglés porque yo le había hablado en inglés. Y así que pasamos anécdotas bonitos allá en la terra. Muchas cosas. Dice que tú pasabas y vivías todas las cocheras abiertas, con los carros, ¿no? Así le dije, compadre, hay un jato de lío que te hace una semana. Yo tengo acá ya 15 días y ese carro y esa puerta no la sierra. No, compadre, me quedo acá. Ni ratero, mi hijo. Imagínate, los policías, policías municipales. Nada más que con un palo donde tenía pistola. Dice que ahí no hay chorro. Oye, yo ya quería llevar ese carro y ya quería traérmelo a lima. Imagínate, una semana esas puertas abiertas ahí en la... Allí en Inglaterra. Pero y te diste gusto de conocer Inglaterra. Pero... Por el menor solano. ¿Cómo no va a sentirme a gusto y ser agradecido con las personas, compadre, que me llevo en un avión de primera? Yo no conozco ni chinche mío ahí y me voy a Inglaterra. Imagínate. Todas las cosas que pasan por allá. ¿Cómo no agradecerle a ellos? Estar en las buenas y en las malas con él. Bueno, Agujita, estamos llegando al final. Finalmente, quiero que me vuelvas a hablar de esta empresa que te está apoyando con los niños, Farplas. Que te apoya acá. Tú también le haces propaganda. Y acá con un menor que es uno de tus alumnos. Finalmente, Agujita, Farplas. No, solamente... Tú sabes que acá no... Yo esto que está acá yo lo hago con mis propios pesos. Acá no hay nada de business. Ya el hombre mío que yo le pido solamente es que el apoyo a los niños. Porque Farplas apoya al deporte. Y por ese lado, Manuel Catania sabe lo que yo... Yo le estimo a esta empresa y quiero que te vaya bien. Y a todo el mundo recomiendo que compre Farplas. Porque es buena calidad. ¿Qué cosa es Farplas? Para las personas que quieren saber qué cosa es Farplas. Farplas es una calidad... ¿Qué cosa es? De tanque de agua. Tanque de agua. Ya. Estos tanques de agua... Este... Es para los... Para las casas. ¿No? Y puedan sostener todo su... Todo su agua ahí. ¿Me entiendes? Y es un producto que te da más de 5 años. Te da de... De garantía. Así que yo recomiendo a todos. A todos San Martín. A todas las provincias. Que compren Farplas. Porque es de buena calidad. Y se lo recomiendo a su compadre Aguja Baza. Agujita Baza que acá le está haciendo publicidad. A su amigo. Y a este tanque de agua. Eh... Calidad que dura más. Y se... Bueno Agujita. Y también le digo a mi... A mi compadre de Galleta también que le hable a Manuel Castañeda. Que me haga un contrato también. Porque yo también ya está pasando peor este... 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 Mi compadre de Galleta. ¿Quién es Galleta? Tu compadre de... De Manuel Castañeda. De Manuel Castañeda. Ya. Ya está pasando peor. Es que hasta ahora no... No me hacen contrato a mí. Es que se estaba en la máquina. Yo me estoy caminando por todos lados. Y no me hacen un contrato. Bueno. Este son... Es una entrevista que le hemos hecho a gran Agujita Baza. Ya vendrán otra segunda parte porque... Quiero que me cuentes mucho de Chalaca González. Gente que marcaste. Pero bueno. Esta es una primera parte. Y nos despedimos con Agujita. Alejandro Baza. Uno de sus pupilos. Y aquí la firma que lo está apoyando. Far Plus. Lo está apoyando a su Academia de Menores. Gracias Agujita. Gracias a ti. Este... Juan Carlos. Este... También agradecerle también a todos los padres de familia. Hay un... Tengo bastante chico talentoso. Como Danilo. Que está en el pro hoy. Y esperando la oportunidad que este chico mañana más tarde pueda salir. Como acá Luis también. Y a Dere. Y a Gael. Que también están en el cristal. Y esperando que estos chicos ya puedan llegar a un final. Y puedan disfrutar el fútbol profesional. Les deseo a lo mejor. A todos. Y un abrazo para mi compadre Juan Carlos Caltañá. Que lo quiero bastante. Y espero que se me dé la oportunidad. Que me siga apoyando para poder... Siguiendo adelante con los chicos.